Y en otros temas, el Ministerio de Agricultura, a través de su programa Mi Riego, ha invertido 200 millones de soles en Ancash, que favorecerá a miles de familias de esa región. El viceministro de Políticas Agrarias, César Sotomayor, anunció la implementación de un proyecto de forestación de 3.000 hectáreas, gracias a una alianza emprendida con las empresas mineras en la provincia de Guari. Esta medida beneficiará a 700 trabajadores que en su mayoría son comuneros de la zona.